Arrancamos una nueva semana y pa' variar seguimos en cuarentena, che. Pero a no aflojar ahora, mis queridos coquemones, que ya falta menos. Y para transitar estos últimos tramos de confinamiento, nada mejor que cargarse de energía con este loco complemento vitamínico llamado Bendito. Porque usted ya sabe, Doña, una horita y media por día, de Beto, la Chiru, los panelistas, más los invitados y los informes, y queda pila, pila como pa' batirse un maple de huevos a punto nieve. Gracias por ver el video. A definir en las próximas... Mirá, tenemos la información, primero que van a tratar de dar una señal de trabajo en conjunto. Segundo, que Horacio Rodríguez Larreta le va a pedir, va a plantear ahora, en minutos, cuando empiece la reunión, que la ciudad de Buenos Aires quiera abrir todo lo que se pueda abrir en forma paulatina. ¡No se inunda más! En la provincia de Buenos Aires se van a habilitar, según leí también, además de los runners, o hacer deporte al aire libre, la reunión familiar. ¿A dónde está mi amiga? Cuando usted va por la calle, antes le decían, tengo miedo a morirme de COVID, ¿ahora qué le dicen? ¿Y el pelado? ¡Qué rico el pelado, eh! Y ahora me dicen que tiene más miedo a morirse de hambre que de COVID, o sea... Uno de los síntomas del COVID-19 es la pérdida del olfato. ¡Puta madre! Ella es una persona sana. Con esta información del último momento tiene que ver con lo que ha ocurrido en la ciudad de Santa Fe. ¡Vamos, ni ver! Descubrieron que había fiestas organizadas, una de 15, con más de 400 invitados, y otra con 200 invitados. Es el país que tenemos. En Europa no pasa nada, Christophe Chao, ¿no? Están todos relajados. No, no están relajados para nada, están atentos a lo que viene después. No, pero ahí yo vi una foto de... Pero sabés cómo están viendo con Pedro... Que Londres que abrieron los PAP. Ok, está bien, pero sabés cómo están mirando hacia acá, cómo está pasando todo. ¡Vamos a Argentina, que se puede! Pero es evidente que están mirando con un ojo grande lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos, en Perú, en Chile. Bueno, en Argentina también. Bolsonaro está ahora con el COVID. ¡Qué pelotudo! Es el perdón que lo diga así, pero son pelotudos. ¡Ah! Quizás, ¿me necesitas algo? No. ¿Comer algo, tomar algo? Ah, ¿querés ver una peli o algo? Bueno, voy al baño, ¿vale? Ya sé, tranqui. Bueno. ¡Oh! ¡A mí, 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 rápido! ¿Qué pasó? ¡Qué haces, mire! ¡Mirá qué bien, che! El fin de semana, en la madrugada del domingo, hubo una fiesta clandestina aquí en la Ciudad de La Plata. Y además, pasando la jarra loca, algo más contagioso que eso, es difícil. ¿Qué? ¿Qué? Ya no se supo que la vacuna se va a probar en Argentina. ¡Sí, chiquitos! Voluntarios entre 18 y 85 años. Se va a estar realizando en el hospital militar. ¿Y vos sabés una cosa, Dani? ¿Qué cosa? La gente, los enfermeros, los médicos, no van a saber a quiénes le van a dar el placebo y a quiénes le van a dar el virus. Para 100 de año, vamos a tener los resultados. Y si son positivos, vamos a tener la vacuna aquí en nuestro país, los primeros tres meses del año que viene. ¡Para todos ustedes! ¡Vamos, Argentina! Enrique Sato se recuperó del coronavirus. ¿Está ahí, director, el audio? Felizmente, los tres estamos muy bien, de alta. Hasta nos hicimos los estudios de anticuerpos esta semana para ver si realmente tenemos la posibilidad de donar plasma. Te parece muy bien. ¿Cómo te recibe? ¿Te dice que te cuides? ¿Qué? Ella es la persona que más me cuida en este momento. Está muy preocupada, pero entiende la dificultad del momento. Me acompaña, me apoya, me alienta y está muy orgullosa. Muy orgullosa. Rosas, 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 rosas. Así que, de alguna manera, me inspira y ella me empuja para que yo lo haga. Hablando de chetos. Y él me dijo, sí, yo te entiendo lo que te pasa. Me emociona porque, o sea, lo quiero más allá de otra cosa. Y me dice, yo soy Flor. Yo le digo, sí, yo soy Nico. Estaba bajo el efecto de estupefaciente. Tanto abuso, es una cosa que cuando me escriben y viven cerca porque hay un tema. Es maravilloso. Nunca he estado en mi casa como estoy ahora. Estoy reconociendo mi casa de nuevo. Es duro, ¿eh? Y trato de no deprimirme. Rezo mucho, hago meditación. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y el alma policial entra en vos. Me meto mucho en Google para informarme sobre el cáncer, sobre remedios naturales y comida que hay que comer cuando uno tiene este tipo de cáncer. Y estoy tratando de no llorar. Cuando hago las notas, ¿ves que no estoy llorando? Mi hijo me dice, aprende, mamá, a controlarte. Es muy difícil. Que Dios les re bendiga. Y puede haber más. Tweet de Leo Arias. 15 días sin alcohol y con 11 kilos menos. Así está Maradona hoy con su nuevo tratamiento. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, con ganas. A seguir tachando días de cuarentena del almanaque de la cocina. Que acá en Bendita, como siempre, se la hacemos más llevadera, se la hacemos.